¿Qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Estamos ya en el tercer y último episodio de la Ruta a la Leyenda 2024. Un año más vuelvo a la concentración motera de la Leyenda Continúa en Cantarejo, Segovia. Este año viajo solo y con una moto nueva, la Teneré 700 World Ride, con la que hago pistas de tierra y puertas de montaña. Todo para pasármelo genial durante un fin de semana largo con mis compañeros del motoclub Silver Reader. Así que nada, acompáñame en este tercer episodio, en donde vamos a ver una ruta off-road por Segovia y el buen rollo motero que se respira en este motoclub. ¡Empezamos! Bueno, lo de la tienda mojada no fue una casualidad. Por la noche hacía un frío de pelar y se me ocurrió la brillante idea de encender el hornillo de gas para calentar la tienda. Aparte de que podría haber salido ardiendo, lo que ha causado esto es una condensación al interno de la tienda, que luego se ha pasado al saco de dormir. En fin, ya sabéis, no lo hagáis nunca. He dormido bien, cómodo, pero ha hecho mucho frío. Y ahora vamos a abrir aquí. Vamos a ver cómo está el día. Muevete con mi cubia, nena. Muevete con mi cubia, nena. Muevete con mi cubia, amor. Muevete con mi cubia, nena. Muevete con mi cubia, amor. Muevete con mi cubia, amor. perezosa, porque con mi arrancador portátil sí que arrancó. Quedan un poco más de gas. Y con la mía ningún problema, pero claro, eso me tendré. Está congelado el suelo. La arena está congelada. Aquella noche había hecho mucho frío, hasta menos 5 grados, y aunque eran las 11 de la mañana y había un buen día de sol, el terreno estaba todavía congelado, pero por lo menos eso iba a facilitar el paso en esta zona de arena de entrada y salida al campamento. Bueno, esta es la tienda de camping. Pues si no quieres cargar con tu equipo de acampada, siempre tienes la opción de alquilar una de estas tiendas de campaña, que la verdad están muy bien, porque te dan hasta su colchón. Y este es Dani, el de la BMW perezosa. Me estaba esperando a la salida del campamento para irnos de ruta. Y este es Toni, el delegado de Madrid, que también se venía con nosotros. Y este otro, con la 300 Rally, la bokeh, es Ernesto. Ya vamos buscando la primera pistita. Hoy es ruta off, que la organiza, la diseña Dani, que va con la que es delante. Os ahorro el enlace de carretera porque fue bastante largo y nos vamos directamente a la primera pista. Bueno, parece que ya vamos a empezar la primera pista. Frío de telar, tío. El agua en los charcos está congelada, eh. Mira, todo終elado, tío. Venga, vamos por la segunda pista. Hay buenas pistas aquí. Pensaba peor, pensaba que íbamos a encontrar barro. Ruta La Leyenda 24. El año pasado la BMW me dejó tirado y no pude hacer nada. Es viernes y el sábado tampoco hice nada. Hoy es viernes y estoy haciendo pistas con los compis del motoclub y con mi teneret. Y ahí a la izquierda hielo. Y ahí también hielo. Con estos neumáticos no me sigo. Ya salimos a la carretera. Miren que bonito. Esto es el río Duratón. Pedazo de trama de carretera. La carretera está muy bacheada, malísima. Ya se podría considerar pista incluso. Pero vamos, muy bonito. Que bonita vista tío. No sé qué pueblo es ese. Venga, ¿quién muere primero? Y aquí el track nos metía en esa pista, pero se veía que estaba lleno de barro. Y la verdad es que no nos queríamos complicar la vida. Hemos decidido no arriesgar. Aunque el tramo es pequeño, yo ahí no paso con esta rueda que tengo. Una retirada a tiempo es una victoria. Esto lo tengo bien claro. Vamos. Aquí en Segovia las carreteras son todas rectas, rectas, rectas interminables. Y un paisaje todo plano, pocos árboles y cuando los hay, son finares. Lo que decía antes. Se alternan zonas con bosques finares enormes a zonas planas y zonas montañosas. Me gusta. Y este es sepulcor. Bonito, ¿eh? Mira, nos metemos en la última pista del día. Aunque esté embarrada. Eso no lo veo yo, ¿eh? Una vez que nos metemos ya... Eso puede haber hielo por debajo, tío. Yo ahí me baño. Puede haber hielo por debajo. Vamos a ver que... No, yo no lo hago, tío. Si es que voy resbalando. Caminando. Pero el suelo está súper compacto, tío. Está hielo. Pues eso, quizá en otro canal hubiera visto el youtuber en cuestión meterse en el berenjenal más gordo de su vida con tal de ganar una visualización más. Pero oye, yo no voy en moto para pasarlo mal. Yo voy para disfrutar, y para llevar el pellejo a casa sano y salvo, y posiblemente con el culo seco. Desde luego, no hago los vídeos para ganar visualizaciones, porque con lo que paga YouTube, no me da ni para llenar el tanque de combustible. Así que nada, amigos, tomad mi consejo. Una retirada a tiempo es una victoria. Bueno, pues ya llegamos a Cantalejo. Aquí está el campamento. Y ese mismo día, por la noche, tocaba ir al desfile de antorchas en el pueblo vecino de Turegano. Para rendir homenaje a los motoristas que perdieron sus vidas en las carreteras. Estamos en Turegano. El desfile de antorchas parte desde la plaza mayor de Turegano y sube al castillo. Solo pueden ir 10 motos, y todas tienen que ir con acompañante. A mí me había tocado ir de paquete con Roberto. Estoy seguro que el pobre estaba pensando todo el rato que había hecho de malo su Africa Twin para merecerse el castigo de un tío de 115 kilos encima de su rueda trasera. No, 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 no. ¡Oh! ¡Oh! Yo me he visto en el suelo. Me he visto en su monedilla. ¡Cuidado con el perdaño! ¡Podré saber ahora! ¡ victory! ¡Por qué tendrán que bajar! Bueno, va a acabar andando. Ya no estaba yo algo raro. I just don't love you anymore. I just don't love you anymore. I just don't. No, I just don't. No, I just don't. Y el día siguiente, el motoclub organizó una pedazo de parrillada para más de 100 personas en el campamento. Como estás viendo, nos pusimos finos. Menuda organización, la verdad. Y por la tarde, el motoclub iba a hacer entrega a la Cruz Roja de los kilos de comida no precedera que cada miembro del club asistente a la concentración había traído desde casa. Muy bien, aquí he dejado alimentos. No perecederos a la Cruz Roja, no dejéis cosas húmedas porque eso se pone malo. ¿Qué es esto más fuerte? Muchas gracias, chicos. Venga, 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 chicos. Y más tarde, en la carpa social, charla de Miquel Silvestre sobre su nuevo viaje a Argelia, que era Objetivo Numidio. Tipso de conducción de IMU. Y este era el sorteo de Biker Friendly. Y es el número 27. ¡Mucho! ¡Número derechoso de SESTA de Beto! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué coste que me han chivado que te hace falta el curso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Al parte de esta! Hemos venido aquí porque estábamos hartos. Y para terminar el día, la entrega de premios y el tradicional sorteo de la leyenda. En esta edición, el motoclub que más puntos ha conseguido en la clasificación es el Silver Reader Motoclub, con pilotos de varias provincias, con un total de 349.700 puntos. Un representante del motoclub o dos, si queréis. El segundo motoclub clasificación general por número de inscritos, el primer motoclub clasificado también es el Silver Reader con 128 participantes. El segundo motoclub clasificación general por número de inscritos, el segundo motoclub clasificado. y muchos otros más. Así que mil gracias a vosotros. Buenas, vaya nochecita, la última que he pasado aquí. Ha llovido, está lloviendo toda la noche, la tienda se ha empapado y yo no me he mojado, pero he dormido muy mal. Definitivamente tiene la ley catalón, esta es la última vez que la uso. Compraré una buena. Nada, estoy recogiendo, ya me falta poco. Y este es el final de la ruta, aquí ya todo el mundo recogiendo. Y para casa, alguien tendrá que recoger toda la carpa, ahí está Scandi, que supongo que será Toni. Lo siento Toni, te ayudaría, pero es que tengo 700 kilómetros para mal allá. Y gracias por hacerlo, por cierto. Pues nada, venga, terminamos la leyenda. Bueno, bueno, antes de dar por terminada la leyenda 2024, me tocaba una última tarea. Sacar la moto de Teresa, una compañera de Madrid que no se atrevía a sacar su moto por el barro. Estoy sacando la moto a Teresa, que ella no se atrevía aquí con todo el barro. Ayer se la metí dentro. Me acabo de dar cuenta que eso no ha sonado muy bien. Le metí la moto en el campamento. No seáis mal pensados. Y si te ha gustado el vídeo, dale un like, suscríbete al canal. Y hasta luego, Luca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agradecidos, emocionados, solamente puedo decir gracias por venir.